Perdón, si ya se te cobró Alguien y te cobró 3.900 Que... Yo... Viste a ti Veo lo intento Es que si... Es que si me da mucho dolor De corazón De dolor Que todo el mundo te quiero Yo a ti, mi amor mío Ve-lo Como cada día te entro a via No puedo, no sé qué voy a hacerme dentro Que no, es que si me da mucho dolor No sé qué tengo que olvidarte a ti, mi amor mío No sé sentir un profundo dolor De mi corazón Que sólo quería Que quería enamorarte y yo te perdí Porque iba aquí Certe de mí No quiero verte, no quiero amarte a ti No quiero ver aquí ... No tenemos que tener un profundo... No quiero ver aquí Y me quedo No me quiero sentar aquí Es que estoy muy solo triste Y tengo miedo Esta sentida Es así que me da Y ahora, está ahí, play the law, la estima, se va a dar, ok. Es que no quiero ver de ti, pero ok. Ok, me tengo que alejar, voy aquí también. ¿No voy tanto, no? Ok, y a ver, esto peor también. ¿Tu fue allá? No. Tengo que alejarme Ser bien, te quiero, ya te quiero, mejor pedir No te quiero, no sé qué voy a hacer Siento lo mismo, ya no te quiero igual, ya no sé No te quiero, no sé qué voy a hacer, gracias Cada día, después de verte también No te lo miras, me de ti, no sé si mañana puede Cada noche en mi estación, el sueño empieza en ti, yo no sé Cada día, cada noche, no sé qué hacer Cada día, cada noche